Volar, caer al fondo del dolor Soñar, perder, imperios de ilusión Hoy no tengo nada Si no estás, mi corazón se apaga Isabel, si te vas, tu Dios entrará No dejes que este amor muera así Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Buscar, sentir la gran pasión de amar Tratar de huir de ese tiempo que vendrá Escapando del pasado Tú y yo, siempre enamorados Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará No dejes que este amor muera así Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Isabel Hoy no tengo nada Si no estás, mi corazón se apaga Isabel Isabel ¿A dónde irás sin ti? ¿A dónde irás sin ti? Yo no sabré vivir sin ti Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará No dejes que este amor muera así No dejes que este amor muera así Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Isabel Amén La Hora Gracias por ver el video.